amigos y amigas qué tal cómo están sean bienvenidos a un caminando al locatracho el día de hoy me encuentro aquí en la sultana del sur choluteca así es mis amigos y vamos a recorrer este bonito parque central que tienen aquí los compatriotas de la zona sur del país y estamos específicamente en el parque de este prócero hondureño que se llama josé cecilio del valle y aquí está su estatua como pueden ver el sabio valle en una tarde mis amigos bastante calurosa pero algo bien curioso de este parque y es que les comento que a pesar del calorcito que estamos sintiendo en este momento pueden observar ustedes que la vegetación de este parque pues permite una frescura agradable en este parque tan bonito que lo estamos recorriendo en esta sección tan gustada por ustedes que se llama caminando al locatracho que el día de hoy pues nos encontramos aquí en la zona sur en choluteca recorriendo este bonito parque y allá pues vamos a apreciar las casas coloniales una de las ciudades más antiguas también es choluteca precisamente donde andamos el día de hoy haciendo este bonito recorrido caminando al locatracho por la zona sur del país una tarde bastante cálida calurosa y aquí miren este inmueble que es para los que son de aquí de la zona sur pues fue donde supuestamente nació creo yo no estoy tan seguro donde nació don dionisio de herrera y del otro lado también tenemos la casa del sabio valle y vamos a usar con mucho cuidado para que ustedes conozcan un poquito de este lugar tan icónico de hecho no tenga que ustedes bien saben mis amigos y para los que no aquí es la casa donde nació el sabio valle una casa icónica como les platico ya que esta casa aparece en el reverso del billete de acción empiras así que aquí vamos caminando a locatracho por estas calles calurosas aquí en la sultana del sur choluteca así que vamos al otro lado del parque un parque bien bonito el montón de vegetación que dan la sensación que se siente mejor dicho en la frescura un aire fresco así que así se ve a esta hora de la tarde que estamos grabando y que estamos haciendo esta pequeña caminata por el parque josé cecilio del valle aquí en la ciudad que es conocida como la sultana del sur por cierto hay un par de vídeos que ya hice por esta zona así que si no han visto esos vídeos en la parte de arriba voy a dejar una tarjetita de ese recorrido donde doy datos históricos donde hablo un poquito de historia acerca de esta bonita ciudad así que vayan a ver esos vídeos después de que hagamos este recorrido ahora vamos a ir al otro lado del parque haya unos corredores que por cierto por aquí cerca venden creo yo llamar y a mi parecer uno de los mejores pozole que he probado aquí en la zona sur de choluteca y aquí vamos llegando nuevamente a la catedral de choluteca aquí en este lugar que les platicaba mis amigos venden el fósforo el más rico de todo el choluteca bueno las veces que he venido he venido acá lamentablemente el día de hoy está cerrado pero vamos a caminar aquí a un costado de la iglesia de choluteca por estos corredores coloniales una ciudad bastante colonial creo que de las dos ciudades coloniales que hemos visitado así como la de comayagua y estas zonas que tienen ese toque pintoresco de ciudades coloniales que aún conservan pues estas estructuras maravillosas y aquí tenemos pues la par de la iglesia este pabellón donde celebran cada 15 de septiembre ahora vamos a caminar un poquito y este carro que peligroso allá hay un tope bueno seguimos entonces mis amigos recorriendo las calles vamos por la famosa calle blanca es que una calle que está empedrada y está pintada de blanco así que vamos a un costado de la iglesia aquí en choluteca en el casco histórico amigos míos de en su comentario dígame qué les está pareciendo este pequeño recorrido caminando a locatracho por las calles de choluteca así que dejen su comentario y díganme ustedes alguna vez han venido aquí a choluteca que por cierto los invito para que vengan uno de los lugares más bonitos aquí en esta parte del casco histórico de choluteca así que dejen su comentario regálame un like si este vídeo te ha gustado también por favor compártelo en tus redes sociales así que continuamos con nuestra caminata del día de hoy que la verdad le voy a decir que hace un calor tremendo y eso que estamos en tiempo de frío ya veníamos de tegusigalpa y allá pues estábamos a unos 17 18 grados cuando salimos y aquí pues nos estamos encontrando casi llegando a los 30 grados centígrados bueno mis amigos vamos llegando al final de este bonito recorrido por la sultana del sur así que esperen próximamente más vídeos aquí de choluteca sin nada más que decir nos vemos en una próxima edición por aquí les dejo un par de vídeos muy bonitos así que hasta la próxima